¡Fierda! En esta canción no hay mensajes para dos Uno y dos, dos, tres, anagnado voy a hacer Me pueden buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo está acá, mi cabeza va a estallar Porque yo nunca lo dije, nunca más lo vuelvo a hacer Porque todos te recuerdan de que yo lo vuelvo a hacer Porque me lo hago, me lo hago, me lo hago, me lo hago Porque he vivido como un muerto, pero vuelvo a hacer Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Me pueden buscar, pero nunca encontrar Mi cuerpo está acá, mi cabeza va a estallar Porque yo nunca lo dije, nunca más lo vuelvo a hacer Porque todos te recuerdan de que yo lo vuelvo a hacer Porque todos te recuerdan de que yo lo vuelvo a hacer Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria Y yo soy así, no es por culpa de la gloria poder y 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